Hay que regularizar los ingresos, obviamente, que todos los ingresos ingresen a cajas y también poner controles sobre los gastos, por más regularización de ingresos. Si yo no tengo un control de gastos, no hay plata que alcance. Entonces, como siempre digo, no vengo a hacer ningún tipo de ajuste y nada por el estilo, solamente vengo a tratar de redireccionar los recursos de la mejor manera para que el dinero que ingrese se gaste de la mejor manera a quien corresponda. ¿Cómo fue la relación con los vocales salientes, los activos y pasivos? Porque hablaban de algunas diferencias con usted personalmente. ¿Cómo fue en estos 8 o 9 meses que está usted al frente de la obra social? Sí, fue un poco... yo la verdad no lo catalogo como mala, pero sí fue un poco... hubo algunos enfrentamientos, ¿no? ¿O sea que no le gustaron a usted puntualmente? No, porque bueno, eso tiene un punto de vista diferente a administrar y yo tengo otro punto de vista a administrar y necesito también buscar resultados en esa administración en pos a darle beneficio al afiliado. Pero bueno, ellos tienen su punto de vista totalmente respetable, ¿no? Y yo tengo otro, bueno. La idea es tratar de coincidir. Eso fue con los vocales que están saliendo y con los vocales que se incorporan. Bueno, esperemos tener una buena comunicación y una buena forma de trabajar. Siempre en pos del afiliado y de la caja, porque también lo que tratamos de buscar es que al afiliado se le dé todo lo que corresponde y lograr también la sustentabilidad de la caja en el tiempo. Bueno. 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 Gracias por ver el video.